Sal y azúcar Sal para bailar chachán y azúcar para enamorar Sal para bailar chachán y azúcar para enamorar Los pollitos se me ponen mojo cuando les digo que tengo un sal De azúcar blanca como masa de coco y una salina que me da mucha sal Sal y azúcar yo tengo